Yo le vengo a recordar Yo le vengo a recordar Este monstruo de ayer Tengan cuidado al bailar Porque se pueden caer Mira, mira, bajo la marina Mira, mira, qué bonito va Mira, mira, la ola marina Mira, mira, la vuelta que va Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que va Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que va Vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da Ay, rico, rico, rico mamá Vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da Pero qué bueno, mira, tiene un motor que camina pa'lante Tiene un motor que camina pa'lante Vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da Pero qué bueno, bueno, bueno Marina, mira, qué rico ya va Vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da Pero qué mira, mira, mira Marina, mira, qué bonita va Vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da Pero te vuelo, 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 mamá, mira, mira, ven para acá Vamos a ver a la marina, vamos a ver la vuelta que va Vamos a ver 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 Vamos a ver